Lo único que pregunté yo en esta mesa dije, ¿por qué? ¿Para qué se está aventando al precipicio si tiene un capital político muy importante, si la historia que tiene es un precedente maravilloso, si la gente de la clase política te respeta y te ve bien en todos los partidos? ¿Por qué todo ese tesoro te avientas con él al precipicio si sabes que no te van a dejar ser candidato ciudadano? No. Cuando los asuntos más importantes de esta legislatura han llegado del Senado a este recinto y no los hemos revisado, sino que han sido en su mayoría aprobados sin moverle siquiera una coma. El Congreso debe de ser el vigilante del Poder Ejecutivo y debe poner el ejemplo. Hemos creado una burocracia partidista que no quiere cambiar. Igualmente hay diputados y sus partidos que ante el gasolinazo presentaron a la sociedad carátulas de votación sobre leyes que no tienen nada que ver con el precio de los combustibles, pero dolosamente se leccionaron aquellas donde ellos votaron en contra, pretendiendo así engañar nuevamente al pueblo. Ya basta de seguir dilapidando un recurso no renovable como lo es el petróleo en gasto corriente. De seguir dilapidando ese recurso en privilegios de la clase política y en acrecentar los bolsillos de los gobernantes y de los altos funcionarios a través de la corrupción y la impunidad. Llegó el momento de combatir decididamente la corrupción sin simulación. El problema de México no es cuándo vamos a terminar, sino cuándo vamos a empezar. Tenemos que empezar urgentemente porque corregir este país nos va a llevar mucho tiempo, mucho costo, mucho esfuerzo.